En la esquina azul, oriundo de la localidad de Villa Santa Rosa, pero habita en la ciudad de Arroyito, en la provincia de Córdoba, posee un récord oficial FAP de 7 peleas ganadas, con 10 derrotas, sin empates y 3 victorias antes del límite. Registró en el pesaje oficial 83 kilos 450 gramos, 8, 3, 450. Aquí presento al peleador de la provincia mediterránea, Sergio Daniel Córdoba. Sí, ya tengo 17 años de carrera y he transitado casi toda la Argentina, gracias al boxeo conozco gran parte de Argentina y en todos lados he ido trabajando siempre porque lamentablemente no se puede vivir solamente del boxeo, siempre hay que trabajar y bueno, lo mío es esto, ¿me entendés? Lo mío y bueno, doy gracias al club y a la vida por hoy en día estar acá y bueno, es tener, gracias a Dios, muchos alumnos. Un poco ansioso, ¿viste? También, de estas fechas y bueno, ya queremos que llegue la fecha para estar allá arriba de RIM, pero bueno, por otro lado, estamos tranquilos porque sabemos que venimos haciendo un muy buen trabajo previo, entonces, bueno, solamente queda llegar el día de la fecha y poder subirse a RIM y hacer lo que uno practicó, que no es poca cosa, no es nada fácil, ¿viste? Por ahí uno practica tanto, practica tanto, va a decir, wow, me sale perfecto, llegas a esa noche y no te sale nada, ¿viste? Y bueno, ya estar ahí arriba en el primer nivel del boxeo nacional e internacional de por sí ya es muy difícil, es muy difícil, así que nada, contento. Bueno, acá en el gimnasio cualquier persona que tenga ganas de entrenar, que tenga ganas de mejorar su calidad de vida, que tenga ganas de hacer algo por su cuerpo, porque uno trabaja, trabaja, trabaja todo el tiempo, porque es lo que realmente uno vive, pero muchas veces uno no hace nada por uno mismo y, bueno, acá cualquier persona que quiera venir a hacer algo por sí mismo lo puede hacer. Estamos de lunes a viernes, 17, 20 horas el primer horario, 18, 40 y 20 horas el última hora y tres días a la semana a las 10 horas, porque, bueno, hay chicos que trabajan en la fábrica, que a veces tienen el cuarto turno, ¿viste? Y para que no tengan la excusa de no hacer algo, le mandamos a la mañana. Así que, bueno, estamos en esos son los horarios y que tenga ganas de venir a aprender, a hacer actividad, que esto es el boxeo que a mí me apasiona, así que, nada.